Estamos en la segunda parte del vídeo de trolleos a Deathmouse. En la primera parte del vídeo veíamos unos cuantos trolleos bastante famosos, pero cuidado que nos hemos guardado muchos y muy buenos para esta segunda parte. Atención, vamos para allá. Un par de ya rapiditas, con Calvin Harris tuvo una historia bien graciosa, es que lo que no le pase a Deathmouse, puso un tuit, de repente puso Calvin Harris enhorabuena por tu doble álbum de Platino, dice la historia es que me la han mandado a mi casa, la habían mandado por el tema de Sweet Nothing con Florence Welch, el álbum de doble Platino se lo habían mandado a la casa de Deathmouse y no a la de Calvin Harris, curioso, ¿no? Una que le cae a Niki Romero, muy buena, para que veáis que esto le surge, que no penséis que lo prepara en casa, que a lo mejor también, pero esto le nace. Están entrevistando a Niki Romero, como veis en este vídeo, y de repente aparece Deathmouse, ¿no? Este es Deathmouse, amigos. Deathmouse siempre ha odiado el EDM, o ha dado caña al EDM, se le ocurrió un día hacer un tema, y puso cuatro samples de Ben Guns, una de las librerías más conocidas, dice cuatro presets de Nexus, un limitador de brick wall y treinta minutos de trabajo, eh, Bitboard, aquí voy, bajaos el tema, subió un tema a su discográfica, un tema de EDM, y es este tema, llamado Carbon Cookie. Bueno, pues una especie de tema EDM habitual que él dijo que había hecho en tan solo treinta minutos. Decía también en un tuit, ponía, ahora todo lo que necesito es otro iPod, una de JM900, y ya estoy listo para pinchar en todos los festivales de EDM del mundo, dadme dinero. Puso este tuit también, puso, oh, Clippy, ya sabéis, Clippy que es el ayudante, ¿no? De, de, ya sabéis, del Word de los ordenadores. Pone, parece que estás intentando hacer un hit-pop de EDM. Dice, ¿quieres que añada al final de tu tema del título Fiaturin Calvin Harris? Este es bueno, este es muy bueno, eh. Ya sabéis que tiene para todo el mundo, también publicó esto, dándole caña al dueño creador del EDC, ya sabéis, uno de los festivales con más éxito en todo el mundo, ya no solo en Las Vegas, donde él declaraba lo siguiente, dijo, una cosa que no puedo torear, ¿sabes? Dices, son los festivales que están teniendo mucho más renombre y promoción que los actos en sí mismos. Dice, para mí esto está completamente al revés, ¿no? Diciendo que es más importante los festivales que los propios artistas, ¿no? O sus sets. Atención porque Pascual Errotela le contesta, muy bien contestado, le dice, primero que nada, quiero felicitar a Deadmau5 por reconocer que algunos festivales son más grandes que los propios artistas, ¿no? En eso concuerdo con él, no es ninguna falla o error. Yo no sé cómo será la escena en Canadá, le da caña como diciendo, no eres estadounidense, pero así es como ha sido en Estados Unidos desde el principio de la escena underground. Siempre hubo eventos en los que el DJ era el centro de todo, pero esas nunca fueron las grandes fiestas. Yo en esta no sé de en qué lado posicionarme, la verdad. Estoy un poco con el corazón dividido. Una historia muy divertida, el Disjockey de Oro publicaba esto. One Food Token, are you serious? Esto es cuando pinchó en Tomorrowland. Dice que solo le dieron un menú, ¿no? Y entonces sus acompañantes tuvieron que pagar la comida y él se quejaba. Deadmau5 entró al trapo diciéndole estas cosas. Dice, ¿cuánto te están pagando por operar profesionalmente un CDJ para quejarte por 25 euros? Que costaba la comida. Dice, ¿cuatro euros es lo que cobras? Ya de paso puso otro tweet diciendo, por cosas como estas es por las que no pincho en Tomorrowland. Dice, por cosas como los tickets de comida. De Oro dejó, se despachó a gusto poniendo fuck Tomorrowland por intentar venderme tickets de comida para mis invitados, ¿no? Dice, por 25 fucking euros. Dice, me compraré para él bastante más comida afuera. Más tweets de cachondeo donde le ponía a Theorro comete un sneakers, una barrita, ya sabéis de estas. Y luego incluso añadía el hashtag PrayForTheHorro2014, ¿no? Ayudemos o oremos por Theorro2014. Como suelen ser los hashtags tras alguna desgracia, ¿no? De Edmonds, qué cabrón. Un 11 de julio de 2014, Edmonds ponía a State of Trance, ya sabéis, los eventos y el programa de Arby McVivren. Dice, tiene tanto de trance como Nelson Mandela de Indie Punk. Arby McVivren le contestó, dice, vale, pues entonces, ¿por qué no vienes al programa número 700 y nos muestras lo que es el trance? Dice, o no te vas a atrever otra vez. Esto fue en julio de 2014. Fijaos que año y medio después ha sido invitado por Arby McVivren y por fin en el 750, en el Ultra, en Miami, ha estado pinchando con troleo incluido, por supuesto, en el que decidió empezar y acabar su sesión con dos temas de metal, pero metal del duro. Algo que enfadó a mucha gente, aunque yo no sé qué esperaban siendo de Edmonds. Les daba caña diciendo, tranquilos, tranquilos, dices que la versión que yo tengo del trance en mi cabeza, dice, está más anticuada o es más antigua que el Adagio for Strings. Dice, ¿alguien recuerda trance? Dice, estoy pensando en Nino and Jack, Art of Trance. Dice, gente vieja, ¿no? Gente vieja. Con quien tuvo una diversidad, esta sí que fue de coger palomitas también y estar visualizándolo, fue con Avicii. Él siempre ha dado mucha caña a un montón de disjockeys, como Avicii, por ejemplo, del EDM en general. Entonces decidió contestar a Avicii con una foto de su estudio en la que ponía, si Deathmouse no perdiera todo el tiempo hateando a todo el mundo. Dice, ¿podría enseñarle a tocar el piano? Y ahí veis una especie de figura, ¿no? Representando a Deathmouse. Pone un texto en el que, bueno, él, no sé, él se ofrece como compañía, ¿no? Diciendo, si estás triste, necesitas cariño, necesitas ayuda, yo puedo ayudarte, ¿no? Un poco entre cachondeo y verdad, ¿no? Aquí empieza la guerra, entonces Deathmouse contesta, gracias Avicii. Ya veis que Avicii lo va a escribir cada vez de una manera, que esto me vuelve loco. Gracias Avicii por tu tiempo y ofrecerte, pero nadie te ha preguntado. Estoy más interesado en aprender cómo tomar 30 antidepresivos por vicio, dice, y todavía ser capaz de hacer memes de mierda, ¿no? Como el anterior. Cañán, dicen que Avicii tuvo unos cuantos problemas con antidepresivos. Dice, mi equipo no trabaja con memes, dice, probablemente debería contratar un nuevo equipo. Dice, sí, necesito un nuevo equipo. La única diferencia entre Avicii y yo es que él parece que está hasta arriba de crack, dice, mientras yo realmente lo estoy. Avicii le contesta, si tuviera que escoger a alguien de mi nivel, créeme que no serías tú. Tienes mi trasero. Ahí te llevas esa. Y devuélveme el meme cuando quieras. Avicii is mad. Ahí Avicii, ya veis cómo lo escribe, me encanta. Entonces Avicii, después de haber escrito mal el nombre de Avicii tantas veces, le contestó esto, ¿no? Sí, sigue escribiendo mal mi nombre, aposta. Pretencioso, bueno, eres el mayor de la música electrónica. Nadie te quiere, nadie está haciéndote caso. Cuidado que veo carnaza, ¿eh? Me he salto algunos tuits, pero hubo mucha carnaza entre Avicii y Deadmau5. Muy divertido este troleo. Con David Gieta, por supuesto, ha tenido muchos riffraffes. Por ejemplo, uno que vimos, él decía en una entrevista a la Rolling Stone, Gieta tiene dos iPods y un mezclador y lo único que hace es poner temas. Subía al poco tiempo una foto también con un iPod, como veis aquí, desconectado, dice, con cada comentario como, hey, bro, ha sido un set de EDM épico. Dice, viene la épica responsabilidad de cargar el equipo antes de tu actuación. Otro de los tascas que le metió a Gieta, Gieta decidió introducir un caballo dentro de su fiesta en Pacha Ibiza para la inauguración, a lo que muchísima gente le dio mucha caña y con razón meter a un pobre animal con tanta luz, tanto ruido, tanto, ¿no? Deadmau5, por supuesto, fue uno de ellos. Dice lo siguiente, dice, ¿en serio? Dice, los caballos pertenecen a las granjas, no para estar en clubes de noche carísimos y para estar a disposición de disyokies sobrevalorados o sobrepagados, ¿no? En este caso. Dice, estoy seguro que el caballo realmente lo apreció. Sí, sí, como diciendo, ¿qué me estás contando, no? Fak David Gieta, Fak Pacha, etcétera, etcétera, pues se despachó a gusto. También está con razón, hombre. Deadmau5 tuvo una con Harwell que le contestó de una manera muy buena, Harwell. El tuit es este que estáis viendo. Dice, escuchad fans de Tiesto o de quien quiera que sea. No tengo ningún problema con o no tengo ningún miedo contra vosotros o vuestros semidioses. Estoy acostumbrado a lidiar con fans de Justin Bieber lloricas. Creo que podré con vosotros también. Harwell contestó de una manera muy elegante y me gusta mucho. Yo comparto mucho esta idea. Stop hating, start appreciating. Es decir, deja el odio y empieza a apreciar las cosas buenas. Déjalo malo, vamos a empezar a apreciar lo que hacen otros, ¿no? Me gusta, me gusta. Problemas del primer mundo, así lo llamo. También un enfrentamiento muy bueno con Oliver Heldens en el que Oliver Heldens le da caña y yo creo que le mola, ¿no? O sea, como a él le mola el rollo ser así, como Oliver Heldens le reparte bien repartido, le muestra sus respetos, ¿no? Deadmau5, aquí lo tenéis. Dice Oliver Heldens en un tuit, para la gente que no cree que yo hago mi propia música y que me acusa de utilizar o usar un ghost producer, dice esto alimenta mi ego, ya que soy yo el que me produzco a mí mismo. Aparece un tipo y le dice, por favor, deja de empezar a actuar como ese pobrecito de Deadmau5. Entonces Deadmau5 aparece y le dice, Oliver Heldens, simplemente no le digas a la gente que eres mi ghost producer, por favor. Oliver Heldens le contesta. Dice, nunca en mi vida ghost produciría para una escoria como tú. Y Deadmau5 le contesta, oh, right in the field, ¿no? Como de, me ha llegado al corazón, ¿no? Un poquito. Matt Thou, uno de los artistas que desveló un montón de secretos de la industria y que daba caña a mucha gente, ¿no? Desvelando quién utilizaba ghost produces o, bueno, hablando un montón de cositas, ¿no? Tuvo un tuit para Deadmau5 también. Puso, me gusta Deadmau5, pero no me gusta cómo trata de separarse del mundo de la música como si estuviera en un castillo, ¿no? Algo así. Le contesta a lo siguiente Deadmau5, dice, muy bien, lo explicaste, te hemos entendido. Dice, oh, por Dios, eres un revolucionario. Deja de molestarme mientras todos estos crehuelas y tiestos están fuera de control. Como diciendo, yo les estoy manteniendo a raya, ¿no? Vamos a ver qué le pasa con crehuela. En el Ultra aparecía una imagen en la que parecía que el equipo estaba sin conectar, ¿no? Entonces ahí apareció Deadmau5 poniendo, crehuelas tienen sus DJM completamente inalámbricas, ¿no? Estoy celoso, yo todavía no las tengo. Crehuela contestó diciendo, gracias por ver nuestro stream, Deadmau5, pero la próxima vez que tuitees algo de nosotros antes, haz zoom y fíjate cómo están conectados nuestros CDJs a través de USB a la mesa de mezclas. Algo que tiene razón, que mucha gente crítico y es que mucha gente no sabe que se puede conectar de esta manera. Yo creo que Deadmau5 se dio cuenta después, ¿no? Deadmau5 entonces les contestó, ¿queréis enchufar vuestra mierda o os vais a casa? Dice, está, es decisión vuestra. Entonces empezó a hacer juegos de palabras con la palabra USB, ¿no? USB, you sound bad, sonáis mal. Les dijo también que deberían haberse dedicado al porno, ¿no? Antes de haber entrado en el mundo de la industria de la música. Dice, al menos es aceptable follarte a la gente con la que trabajas en el porno. Como diciendo, estéis ahí porque os habéis follado alguien, ¿no? Sigue haciendo gracias con USB. Untied shoe beads. Underwear, sheets, bed. Useless sheet bowl. Empezó a conectar USBs en cosas raras, como nuestras fresas. Use some books. Bueno, les da mucha caña. Crehuela, por supuesto, dice que Deadmau5 les salvó de haber entrado en el porno. Deadmau5 les contesta, no vayáis por ahí, no vayáis de que esto es un ataque sexista. Dice, odio por igual a ambos sexos, ¿no? Simplemente no tiene que ver con que seas una mujer. Dice, simplemente tiene que ver con que tu música apesta. Otro de los episodios muy bonitos fue uno que tuvo con Maidon, el jovencísimo productor y disc jockey francés. Tuiteaba esto, dice, como muchos de vosotros sabéis, he estado trabajando con Lady Gaga durante el año pasado. Dice, he producido alguno de sus temas para su nuevo álbum, etc. Entra Deadmau5 diciéndole en Maidon, dice, tú eres mejor que eso. Como diciendo, no trabajes con esta gente. Entonces entra a defenderle una señorita diciendo, Deadmau5, me encantan todos tus grandes éxitos, todas las canciones que han sido grandes éxitos. Dice, ah, no, espera, que no tienes ninguno. Y le contesta muy bien contestado a Deadmau5 diciendo, si tener un hit, tener un gran éxito, supone atraer idiotas como tú, dice, mejor no escribiré ninguna canción. Un Deadmau5 a la que le da igual casi todo. De hecho, se filtró un vídeo en el que apareció, bueno, un poco borrachillo, muy gracioso, aquí os lo dejo para que veáis, si es un vistazo, estas cosas que fue diciendo, se le nota, además bastante borracho, mirad. Should I play animals? I don't know. I don't know. Level animals, like a mashup. Do it. Come on, it's in my fucking contract. We need like an exiting DJ. Do it. Do it. Play animals. You haven't. You haven't. Is that animals? Rollercoaster. That's not animals. No, 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 no. Go, go back to the browser, dude. Come on, see these DJs. I remember my first game. Yeah, yeah, yeah. Alright, it'll do. Woo! I guess. Well, that's 25 ppm, so you can't go wrong. It's safe. Guys, thank you so much for having us. And the tour manager is jerking me off, so I'm out. Come on, guys. T-Mobile. Come on, guys. Tuvo un tweet también muy bonito para la gente de la MTV. Puso, la MTV ya no pone música nunca más. Dice, hay que encender la radio, ¿no? MTV le contesta, dice, todos los días de diario de 3 a 8 de la mañana. Dice, échale un vistazo. Deathmouse le contesta, eh... ¿Queréis saber lo que hago de 3 a 8 de la mañana? Dice, dormir. como cualquier otra persona normal del planeta? ¿Quién es vuestro público, no? ¿A quién os dirigís si ponéis la música a esa hora? Zaska muy buena en TV, que estamos todos de acuerdo. Él ponía, lo de la MTV ya no es normal, ya no es solo la MTV, es la televisión en general. Dice, pero bueno, ¿a quién le importa? Le contestan lo siguiente, le dicen, parece que hay alguien al que no le gusta el éxito de la MTV. Dice, el éxito para mí, querida muchacha, no es tener a unos pocos chicos del pop con varios insultos, dice, sin talento. Esto va más de hacer música y actuar para vosotros. Marshmello, uno de los productores emergentes, con bastante talento, de repente un día subía una foto en la que aparecía el Twitter de Deathmouse que había bloqueado a Marshmello, ¿no? No sabemos muy bien por qué. Y ponía el tweet siguiente, Marshmello pone, obviamente, me quito de la cabeza ya el tema de hacer una colaboración con Deathmouse. Deathmouse contestó, dice, cuando quiera que alguien coja mi canción y ponga el pitch a 140 y por encima le ponga un par de presets de Massive y un limitador, dice, te lo haré saber, no te preocupes. Ya sabéis que en Tomorrow World de 2015 hubo unas inundaciones, cayeron unas lluvias torrenciales impresionantes, pues él se mofaba de esta manera, decía, el año que viene por 500 dólares os dejo acampar en mi jardín, ¿no? O por 700 euros adicionales, acceso a zona VIP donde encenderé los aspersores y os dispararé con mi pistola de paintball. Un poco riéndose de todo lo que sufrieron todos los que acudieron a Tomorrow World 2015. Deathmouse acudió a Glastonbury un año y decidió trolear a su manera. A mitad del set, paró la música electrónica, puso un tema de lo más, no sabría ni calificarlo, pop. Y de repente, pues, se sentó en un sofá, aparecieron, como estáis viendo, unos cuantos tiburones, esto troleando a su vez a Katy Perry, ya que eran unos tiburones que aparecían en su vídeo, ¿no? Y se tomaba una cerveza tan tranquilamente mientras la gente flipaba viéndole el escenario diciendo, ¿qué está haciendo, no? Y él luego puso un tuit en el que dijo que ya se sentía una auténtica estrella del rock, ¿no? No sabemos si quería simbolizar, no sé, ese parón que suelen hacer algunos grupos. No sabemos si el troleo era solo para Katy Perry. Bueno, así lo hizo. Con Wild Styles tuvo también una muy divertida en la que un tuit de Wild Styles donde ponían cool rip, bro, o sea, bien ripeado, ¿no? Él hacía alusión a un tema que les había copiado, ¿no? Él había copiado directamente la progresión armónica. Wild Styles le dijo simplemente escuché esto en la radio antes de empezar el tema y puso un tema del que supuestamente Deadmau se había inspirado para crear su tema antes de que ellos también lo copiaran, ¿no? O plagiaran. Le ponen, sí, sí, bonita historia. ¿Por qué no plagias también eso? Dice, hacer música es duro. Wild Styles contestaron un poco amistosamente mira, nos encanta tu historia pero te estás pasando un poco de listo en esto, ¿no? Entonces ya explotó. Y os a la mierda, en serio, que sí, que sí, que vale. Tomad los créditos de la melodía que yo escribí. Dice, pero ¿me estáis contando a mí esta historia? Y explica, ¿no? Dice, si vais a samplear o plagiar algunos acordes, dice, samplead algunos acordes. No todos y en el mismo orden. Momentos tensos en la carrera de Deadmau5. Vida tensa en general, sí. Una bonita historia en la que Skrillex estaba pinchando y de repente se le estropeó el ordenador y decidió empezar a romper el ordenador contra el escenario y tal. Y por ahí andaba Deadmau5 y empezaron una batalla. Cuando el ordenador ya partió en dos, uno se quedó con el teclado, el otro con la pantalla. Empezó una especie de pelea en la que Deadmau5 estaba encantado. Con caída de Skrillex y todo, velo, velo mejor. Y atención a la cara de cuando se marcha Deadmau5, la cara de satisfacción diciendo, si es que a mí estos saraos me molan. ¡Gracias! ¡Gracias! Apareció una noticia en la que Justin Bieber había golpeado a un conocido disyokio por no poner un tema de hip hop en un club. También habían aparecido unas fotos en las que estaba sin camiseta junto a él. Bueno, hubo un poco de revuelo. Deadmau5, por supuesto. Le puso a Justin Bieber, querido, ¿podrías por favor crecer ya de una vez? Por cierto, ponte una camiseta y por favor mantente alejado de los clubes. Justin Bieber le contestó. Dice, un puñetazo no ha sido suficiente para ti. Dice, ya te veré pronto, marica. Y podremos terminar esto. Justin Bieber, que sé, muy callejero, que siempre se apunta a estas peleas y ha tenido varios juicios nada más por peleas. Hace bien poquito puso un tuit Kenny West, el rapero, ya sabéis, en el que aparecía una foto con un vídeo suyo en YouTube, pero no se dio cuenta que en una de las pestañitas que tenía abiertas también en el explorador, aparecía como estaba bajando de una famosa página pirata. Un software del que además Deadmau5 es accionario propietario. De verdad, es que se lo ponemos muy fácil. Entonces puso un tuit. What the fuck, Kenny West, ¿qué pasa que no puedes comprarte el serum? Le insulta, Dick. Por cierto, son amigos, ¿eh? Han estado muchas veces juntos y comparten ahí también una especie de sociedad con esto de Tidal. Aquí les veis en esta foto junto con Madonna o Jay Set. Empieza el cachondeo. Dice Deadmau5, vamos a empezar un Kickstarter para ayudar a Kenny West para que pueda comprarse una copia de este software, del serum. Kickstarter, pues como una especie de crowdfunding, ¿no? Donde la gente aporta dinero para una causa, bueno, benéfica o no. En este caso sí. Kenny West le da caña, le pregunta, dice, ¿haces también fiestas de cumpleaños? Dice, es que mi hija ama a Minnie Mouse. Un Deadmau5 que se ha ido varias veces de todas las redes sociales, la última hace bien poquito. Él decía lo siguiente, que le den a las redes sociales solo son útiles para promocionarse, hacer publicidad y más publicidad. No hay humanos en las redes sociales, solo un número que añadir a nuestra pequeña lista de seguidores, que en última instancia no necesito para nada a la hora de hacer música, así que voy a dejar esta mierda. Pide perdón a mucha gente en un momento bastante bajo, por el que pasó en diciembre de 2015, pidiendo perdón a mucha gente, sobre todo a sus fans, por marcharse de esta manera, pero bueno, dijo que iba a dejar todas las redes sociales. Algo que ella hizo, por cierto, en 2013, fue Twitter, lo que abandonó, borró la cuenta. Todos, incluidos Deadmau5, se necesitan cariño, claro que sí, de vez en cuando. Pues pasó por unos momentos bajos y así hizo desaparecer de las redes sociales. Estrategia de marketing para que se hable de él, puede ser. Otra estrategia que está un poco en entredicho, que no se sabe si fue cierto o no, es que la cuenta de Anonymous hackeó sus redes sociales. Esto podría llamarse el troll troleado, ¿no? Bueno, consiguieron trolear al rey del troleo y así aparecía, ¿no? Pues en la página, como podéis ver en Twitter, aparecía el símbolo de Anonymous, con su eslogan Expectas, y también en Facebook, donde además los que le hackearon la cuenta decían o se jactaban, ¿no? De que usaba la misma contraseña tanto en Facebook como en Twitter. Algo que no hay que hacer. Un día tranquilo nos encontramos con que Deadmau5 pone un simple tuit como, me voy a la puta cama ya, ¿no? De repente, cuando vemos que al ratito le han puesto, espero que no te despiertes nunca. Esto era esperar a que se levantara, porque todos sabemos que aquí va a haber salseo del bueno. Se despierta Deadmau5 y contesta. Y para ser honestos, antes me dormiría, antes que decir cosas como ahogarse en las pelotas de Dan Bilzerian. Dan Bilzerian es un rico, muy famoso en Instagram, conocido por subir fotos con muchas chicas, con fiestas por quemar el dinero, ¿no? Es nombrar a Dan Bilzerian y entra Dan Bilzerian diciendo, no te lo tomes personal, Deadmau5, pero estoy seguro que no soy el único que se ha follado a tu chica. Ya la tienes de vuelta, si quieres. Durito, durito, Dan Bilzerian. Si no la conocéis... Se ha metido Deadmau5 en otro sarao en el que estaban implicados Diplo y Zed. Esto ha sido hace unas semanas apenas, donde Diplo le daba caña a Zed por hacer un tema al estilo de Flume, y vendido o dirigido a M&M's, ¿no? A los caramelos o a los chocolates. Decía, no todo va sobre pasta, ¿no? A la verdad, no hagas música así, ¿no? Le decía a Diplo, a Zed. Zed de repente, pues le contestó diciendo, tú cállate en la boca, etcétera, porque no estés celoso. Y aparece Deadmau5 en escena diciendo, no, no, no todo va en relación al dinero, no tiene todo que ver con pasta, salvo que pilles a Justin Bieber para hacer temas. En otro tuit, pues, estoy muy sorprendido, ¿no? De que Justin's Dick, el pene de Justin, que es así como llama Diplo, dice, diga algo relacionado con el dinero, ¿no? Y hacer música. Diplo le contestó, ¿por qué estás tan obsesionado con el pene de Justin? Si quieres puedo presentaros, ¿no? Y a lo mejor hacéis migas. Deadmau5 se mete en todas. Aunque no vayan con él, se mete. Bueno, pues estos han sido los troleos en la historia de Deadmau5, unos cuantos que hemos recopilado. Seguro que algunos se nos ha olvidado porque han sido tantos, son tantos, este tipo da tanto material. Que seguro que algunos nos hemos dejado, pero bueno, los más importantes, aquí los habéis tenido. Quizá dentro de unos años tengamos que hacer una parte 3, ¿no? En la que recopilar nuevas actuaciones de este genio del troleo, sobre todo, y de la música sin duda alguna, ¿no? Deadmau5, troll de troles.